Sí, bueno, sabíamos que era un rival muy complicado, que el Madrid Club de fútbol era un rival que combinaba muy rápido, que jugaba, que hacía transiciones muy rápidas, pero sin embargo hoy hemos hecho el mejor primer tiempo de la temporada. Hemos trabajado muy bien el pressing alto, bloque alto, hemos robado arriba, pero nos sigue faltando gol, que es lo que venimos diciendo en el resto de las jornadas. Sí, lo que decimos, las sensaciones siempre son buenas de inicio, generamos ocasiones, pero no somos capaces de materializarlas, entonces, bueno, hay que seguir trabajando. La clave ha sido el primer tiempo, porque el segundo tiempo realmente no hemos cometido el deporte donde ha estado, entonces, es la rabia que es lo que me veo hoy, que solo hemos competido 45 minutos, y los segundos 45 minutos los hemos tirado y no los hemos querido competir, entonces, tenemos que aprender de eso, y nada, y a seguir, y no nos queda otra. Todas las salidas son complicadas en este grupo, lo único que tiene el Handicap, que viajamos fuera de la península, pero bueno, tenemos que seguir, es un partido muy complicado, Elson Sardien es un equipo que domina muy bien, que tiene buenos registros, que domina mucho el balón, va a haber muchas segundas jugadas, pero bueno, vamos a ir a ganar el partido como hacemos siempre.